Hola, mi nombre es Belén Martínez, soy integrante de las malditas viciadas. El roller derby es una disciplina que se juega entre dos equipos, lo que consiste en una carrera en pátine en donde en periodos de dos minutos, de carrera de dos minutos, las bloqueadoras tienen que evitar que las corredoras del equipo contrario noten puntos. La jammer lo que tiene que hacer es tratar de pasar la mayor cantidad de veces posible las barreras contrarias para ir sumando puntos. El equipo que consiga más puntos es el ganador. La jammer es la que tiene el pobre casco con la estrella. Después dentro de las bloqueadoras está la pivot, que puede convertirse en jammer, es una de las estrategias. Y bueno, los invitamos a que vengan y que participen de esta disciplina nueva acá en Salto. Bueno, en el roller derby existe el roller derby femenino, el roller derby masculino. Aquí en Salto actualmente estamos tratando de formar la liga masculina, pero ya la liga femenina ha ido creciendo. Somos más o menos 25 integrantes de todas las edades. Este es un deporte que permite que se integren no solamente en cuestiones de edad, sino también de cuerpo. No es necesario ser grandota, no es necesario ser pequeña. Todos los cuerpos se adaptan, todas las edades se adaptan. La verdad que hay un grupo de mujeres que tratamos de apoyarnos en todo, al margen de que todos tenemos trabajo, tenemos diferentes actividades cada una, diferentes realidades, pero bueno, esto es lo que nos une. Y tratamos de dar lo mejor de nosotras para el equipo. Bueno, los invitamos a que vengan a los entrenamientos los días martes, jueves y sábados, aquí en Plaza España de 21.30 a 23.30. Chanda, come on, right now, I wanna be your sunshine. Chanda, come on, right now, I wanna be your sunshine.